Mirá, nosotros lo que percibimos es que en las elecciones anteriores hubo una polarización muy fuerte entre aquellos que apoyaban al actual gobernador, que abrió una gran cantidad de listas internas, con recursos todas, y una fuerza que se polarizó por los que planteaban el apoyo a un candidato de la oposición. Y así todo, en medio de esa polarización que hace difícil que emerja una tercera posición, digamos, el CERS logró 10 puntos, así que para nosotros fue fantástico los puntos que sacó Gustavo y que sacamos en la lista de diputados, porque es la primera vez que nos presentamos en las elecciones provinciales. Esto, en el medio pasaron las nacionales, se fragmentó un poco la situación de algunos municipios desdoblaron, y lo que por ahí percibíamos, y lo charlábamos ayer domingo en una reunión, es que se provincializó la elección. Se empezó a discutir la elección del Chaco, en la provincia del Chaco, y que esa provincialización hizo que la gente visibilice mucho más al CERS. Se visibilizó la propuesta del CERS, tanto en el debate con diputados como en el debate con gobernador, sobre todo con la intervención de Gustavo, creo que la propuesta que lleva adelante el CERS, la planificación, su posición, su visión, bueno, hubo mucha gente que empezó a ver la alternativa en el CERS, y que esto que nosotros decimos, que hay una gran cantidad del electorado chaqueño que decidió la alternancia. Si vos te ponés a ver los números de las elecciones en resistencia, el 80% planteó una alternancia a la propuesta del gobierno provincial. Así que yo creo que en esta propuesta de alternancia, hoy el CERS pasa a ser muy tenido en cuenta, pasa a ser visto, y estamos percibiendo cuando vamos a la región norte, al sur, cuando vamos a recorrer, una adición mayor nos empiezan a pedir más votos. O sea, creo yo que la percepción que nosotros tenemos es que se puede llegar a dar un gran salto, se pueden llegar a duplicar o a triplicar los votos, y bueno, eso a nosotros nos consolidaría de cara al futuro en la política chaqueña de una manera muy importante, ¿no? Y si los números acompañan, y también depende de cuánto salgan las otras fórmulas, ¿quién te dice que nos meten en un posible balotaje? Así que realmente creo que la elección del Chaco en un momento estuvo polarizada, pero ahora fue una elección de tercios, y el tercio que puede llegar a desequilibrar es la corriente de expresión renovada, con Gustavo Martínez, Vivian Polini, Agustín Romero, y todo el equipo de diputados, Jessica Yala, Ricardo Sánchez, que acompaña a la fórmula, y estamos muy contentos, la verdad que recibimos una gran adhesión, y eso, eso sería, hay una provincialización de la elección, y en esa provincialización el CERS se visibilizó mucho más. Agustín, la cantidad de personas que fueron, no es la noticia, sino las que no fueron a votar. ¿Cómo se revierte esto? Si bien sabemos que la elección pasada, claro, tuvo una fecha muy particular, pero bueno, ¿considerás que en esta nueva cita con las urnas se va a cambiar esta cantidad? Sí, yo creo que va a votar cerca del 70-80% del padrón, la mitad de la población, el 48%, no fue a votar, y de esos que van a ir a votar, yo creo que ya lo que no fueron a votar es porque ya tienen una posición de que están enojados con la clase política en general y con el oficialismo en particular. Creo que de esos que van a ir a votar, va a predominar el voto a las alternativas, de alternancia justamente, así que yo creo que dentro de esa gran masa que va a ir a votar en esta elección, vamos a crecer nuestros números y mucha gente va a acompañar al CERS. Bueno, lo que se vio en este fenómeno nacional también, como decías vos, hablábamos de los tercios, sorpresas en los tercios, en estos tercios a nivel nacional, pero llevaron también al elector, al ciudadano, a replantearse las formas, las propuestas. Las propuestas justamente, y es donde quiero llevarte, contanos nuevamente cuáles van a ser los ejes que vos estás representando en este momento por ser. Mirá, uno de los primeros puntos que nosotros planteamos es recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores públicos provinciales, que eso reactiva el mercado interno, tiene que ver con los docentes, los policías, los enfermeros, respetar la carrera sanitaria, respetar los concursos antecedentes y oposición de los docentes, fortalecer la fuerza provincial. Nosotros hablamos de hacer una planificación que tiene que estar bien ordenada, que tiene que tener prioridades. Y en eso tenemos un paquete de leyes, iniciativas legislativas, que lo tenemos identificado. Si bien el Chaco tiene 12 regiones, tiene 6 potenciales regiones o reagrupamientos regionales para desarrollar, como es el turismo sostenible en el impenetrable, las energías solares, las energías limpias, desarrollar todo lo que es innovación y diseño con los polos de resistencia, y se espeña con toda la cadena productiva, metal, mecánica y lo que es madera, trabajar los agronegocios en el sudeste, la producción de alimentos en la región norte. Nosotros tenemos un esquema planteado con beneficios impositivos a la productividad, porque entendemos que uno de los mayores problemas que tenemos en la provincia del Chaco es el desequilibrio económico. El 70% de nuestra economía es servicio. Contratar un servicio, vos ya tenés el bien. O sea, vos contratás a un arquitecto, por ejemplo, en mi caso yo soy arquitecto, voy a tener la plata para hacer tu casa, vos contratás al arquitecto, yo recirculo esa plata porque con esa plata voy a comprar algo, voy a pagar el colegio de mi hija, voy a recircularla. Eso es recirculatorio y reactivatorio. Pero lo que necesitas es generar bienes, por eso es que nosotros ponemos tanto en valor la recuperación industrial y la recuperación del capital chaqueño, de los que están en el Chaco y de los que producen en el Chaco, que hay una cultura de reinvertir en Chaco. Eso nosotros estamos planteando que vamos a dar beneficios impositivos, como quita el 0,5% de lo que es el fondo que se le cobra a las empresas, como una reducción de impuesto bruto, y que esto lo vamos a hacer a la productividad o como el subsidio al 931. Entonces creemos que hay que terminar con estado de dependencia y generar empleo privado de calidad, y para eso necesitas corregir ese desequilibrio y la matriz productiva del Chaco. ¿Y tenemos con qué? Porque tenemos los recursos. Por eso hablábamos de que hay una crisis de administración, porque hay recursos, los recursos están y la productividad también está. Lo que pasa es que tenemos que corregir algunas cosas de infraestructura que ahí es donde el Estado tiene que estar recuperando el tren, haciendo las rutas 13, por ejemplo, haciendo las rutas productivas, recuperando el puerto de Barranqueras. Cada vez que nosotros estamos exportando, por ejemplo, soja, estamos perdiendo plata porque lo hacemos. Exportando materia prima por el puerto de Rosario, por el puerto de Santa Fe, no exportamos por nuestro puerto y encima no procesamos, no le agregamos valor acá, no tenemos una aceitera en el sudoeste. Aceitera general de esa tiene una planta de acopio que lleva la materia prima a Córdoba y la plata se genera de esa Córdoba. Entonces esa es la política que nosotros queremos hacer para generar empleo privado y para recuperar el empleo en el Chaco. Y trabajamos en un plan de gestión y desarrollo de manera participativa, fuimos a todas las localidades, es hermosa nuestra provincia, tiene un gran potencial, tiene gente que le pone el hombro, que sin agua está remándola. O sea, realmente yo creo que hay un gran potencial en el Chaco y que tenemos que aprovechar. Y que por ahí, bueno, lo que está fallando de la clase política, de la clase política tiene que profesionalizarse, tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y tiene que trabajar en desarrollar la provincia del Chaco. Y bueno, ese es el compromiso mío de la Cámara. Por ahí como arquitecto y urbanista voy a insistir mucho con aportar por qué creo que tiene que ser la Cámara el lugar. Y yo lo hablaba con Gustavo, es una oportunidad fantástica la Cámara. Porque lo aprobas por ley. Cambia la gestión, cambia el ministro, pero voy a tener un norte. Y como ese norte es largo, hay que, un problema estructural, ponerle que te lleve 10 años a arreglarlo. Y cada paso que das, das así en el mismo sentido. Porque si no, viste que cambia el ministro, van para el otro lado, van para el otro lado y nunca podés sostener una planificación. Así que bueno, vamos a trabajar mucho en generar un plan de gestión y desarrollo en el Chaco, que ese norte quede aprobado, establecido y blindado por ley. Y lo tenemos que trabajar entre todos. Porque también ahora se dio que hay mucha discusión entre las fuerzas políticas. La gente elige. Y la gente, como vos dijiste, las nacionales, votó al que quiere. Puede tener estructura, no estructura. Algunos dan dádiva, no dádiva. La gente vota libremente al que quiere. Y yo creo que a partir del 11 de diciembre todos somos diputados del Chaco. Y ahí el enemigo no es ni el radical, ni el peronista, ni el independiente. Ahí el enemigo es la pobreza en el Chaco. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar el trabajo que nos saque ese 53% de necesidades básicas insatisfechas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí está el enemigo a vencer. Nadie puede hacerse el político exitoso en una sociedad que tiene el 53% de necesidades básicas insatisfechas. Nosotros necesitamos que la sociedad triunfe, no que el político triunfe. Entonces, eso es algo que es un enorme desafío y que lo abrazamos con mucho compromiso, con mucha militancia, con mucho profesionalismo, porque creemos en lo que estamos construyendo y creemos que el ser es una opción constructiva de una grieta que nos tira para los costados y no nos permite avanzar. Creo que el ser viene a proponer avanzar, a superar esta grieta. Vos fijate que en nuestras filas hay radicales, peronistas, socialistas, independientes, nacionalistas, liberales. Hay de todos los partidos políticos. Pero tenemos un programa específico para el Chaco y para sacar adelante el Chaco. Y en eso vamos a trabajar sin parar, de manera ordenada, planificada y con prioridades. Agustín, ¿cómo viviste? ¿Qué análisis haces del debate que se llevó a cabo en la provincia? Mirá, yo creo que en el debate de diputados, tanto en el de Charata como en el de Resistencia, quedó claro que el ser ejerce un liderazgo técnico en relación a las propuestas que llevaban las otras expresiones políticas. Porque por ahí las otras expresiones políticas no hacían más que sentar posiciones o defender la gestión o atacar la gestión. Pero faltaba la parte propositiva, faltaba la parte de cómo solucionamos el problema. Porque el debate es para hablarle a la gente, no para hablarle al otro partido político. Eso creo que por ahí pasa mucho en la política, que como se hablan entre partidos políticos, es como que hubiera una agenda de la política para la política. Porque solo al político le importa lo malo que es el otro político. Pero eso no le soluciona el problema a la gente. Para la gente todos los políticos son malos, no hay ninguno que se salve eso. Creo que la otra vez vi una encuesta y un 70% de rechazo a la clase política. Y lo hablaba con mi hija y le digo, mirá, lindo momento elegí para meterme en la función pública. Pero bueno, también es porque eso no es política, en realidad es poliquitería. La verdadera política es el arte más noble de los artes, que es servir al pueblo. Era muy valorada la política y lamentablemente, como le decía mi abuela, el politiquillo, la política de bajo nivel hizo que lleguemos a esta situación. Y creo que en el debate a gobernador, en el primer debate fue Gustavo quien llevó propuestas y quedó reafirmado ese liderazgo técnico, pero en el segundo debate creo que se reafirmó un liderazgo político por parte de Gustavo, desde lo actitudinal, desde la fortaleza del planteo y sobre el conocimiento del territorio. Porque por ahí se daban datos así como muy en general, no, si ahí en Samé el problema se llama Barraza. O sea, lo decía concretamente de un tipo que conoce la provincia o militante de muchos años. Así que yo creo que el análisis que hago es que pudimos expresar nuestra propuesta técnica, demostrar que tenemos un proyecto claro y hacia dónde vamos, sin tantos datos así inflados, con números, un proyecto claro, y ahí en el debate a gobernadores ganar un liderazgo político, demostrar que ahí tenemos un candidato a gobernador, que la alternativa es el ser, y que Gustavo puede, que el ser puede llegar a ser gobierno, puede desarrollar ese plan, que los diputados podemos trabajar en la Cámara y que Gustavo puede ser un muy buen gobernador para la provincia del Chaco, que sin lugar a dudas lo va a hacer y que va a ordenar la provincia. Agustín, quedan días nada más de lo que queda de campaña, ¿cómo es la agenda hoy? Hoy, bueno, seguimos con una agenda de medios hasta el plenario, posteriormente hacemos el plenario, mañana tenemos algunos medios y nosotros estamos trabajando en diferentes zonas, yo en el día de mañana voy a la localidad de La Duijis, de ahí sigo por la localidad de Roca, Pampa del Indio y San Martín, y lo que estamos haciendo es mucha caminata, mucho ir al territorio, hablar con los vecinos, o sea, cuando podemos hacemos medio y después priorizamos estar en el territorio. Nosotros queremos ser un espacio cercano a la gente, cerca de los que tienen necesidades, cerca de los que tienen problemas, cerca de cómo nos enseñó Gustavo y Eli Cuesta, ellos siempre te dan una mano, siempre están cerca la gente, entonces yo creo que ese es nuestro desafío como militantes, estar cerca de la gente y que la gente nos vea, que nos vea en los medios, pero que nos vea en el territorio, que nos vea y estamos distribuyendo las actividades en toda la localidad y mucho territorio, mucho territorio, acercamos nuestro folleto, con nuestra propuesta, nuestra boleta, por si no la encuentran en el cuarto oscuro, y creo que eso va a caracterizar nuestra campaña, una campaña muy territorial. Bien, decías que el plenario va a ser hoy. Hoy, 19 horas, en el Centro de Convenciones Gala, los esperamos a todos, totalmente abierto para todo el público, Centro de Convenciones Gala, 19 horas, plenario de cierre de todo el área metropolitana, pero están todos invitados. Bueno, Agustín, tengo una foto para mostrarte, para que vos me describas de quién estamos hablando, ¿qué significa? Ah, es un conductor. Gustavo es un gran conductor. Yo, la verdad que, bueno, mi abuelo era un viejo dirigente de la resistencia peronista, y él me hablaba mucho de la conducción de Juan Domingo Perón y cómo eran esos tiempos, y por ello salí más independiente, digamos, y con el tiempo, bueno, me sumé al espacio a ser, y yo veo en Gustavo un gran conductor. Yo lo que advierto en él, primero, que es una buena persona, que ayuda a todo el mundo. He visto cientos de veces que ayuda a gente de otros partidos políticos, sin dudar, y yo pensaba dentro mío, pero ¿por qué lo ayuda si el otro no está crítico? Y él no duda, realmente, pero creo que la palabra que lo identifica es un gran conductor, y sin lugar a dudas va a ser el gobernador que va a poner orden en el Chaco. Hace poco, hace tres años, Jacinto Sampallo dominaba el 80% del municipio, y vino Gustavo y en un año terminó el problema, entonces, hay que acordarse también de eso. Hoy, si nosotros queremos poder circular, si queremos terminar con los paros eternos, el piquetódromo, ya tenemos hasta un piquetódromo, creo que Gustavo es el gobernador que necesitamos. Bueno, otra de las propuestas que van a encontrarse los chaqueños en las urnas va a ser también esta siguiente fotografía. Quiero que vos me lo describas. ¿De qué se trata la propuesta de Agustín Romero? Y Agustín Romero es un constructor. Trabajé y estudié mucho toda la vida para la planificación, para los proyectos, me gusta mucho lo que hago, y bueno, trabajé mucho en empleo privado porque tengo mi estudio, tenía mi empresa, y de a poco fui secretario de extensión universitaria, ahora presidente del consejo, ahora voy para diputado, me fui metiendo más y más en la función pública, y creo que yo soy un constructor, digamos, creo que mi aporte está en esto de hacer las planificaciones, los trabajos, que cada proyecto de ley para mí es único y le pongo el máximo nivel de dedicación y excelencia y que le pongo mucho compromiso también porque entiendo que la gente está atrás de cada ley, hay personas y esas personas requieren de que esa ley le pueda resolver un problema, lo mismo que cada ordenanza, la trabajé mucho, bueno, voy a trabajar muchísimo en los proyectos de ley. Esa es tu cámara, el último mensaje para nuestra audiencia, por lo menos desde el espacio de día por día. Bueno, que nos puedan visibilizar, que nos puedan dar una oportunidad, cuando uno está votando a un político, cuando está haciendo una votación, está eligiendo un diputado, está eligiendo un empleado de ustedes, está eligiendo un empleado de la gente, que elijan lo mejor porque nosotros vamos a trabajar para desarrollar el Chaco, para ordenarlo, para poner prioridades y lo vamos a ir siempre con la verdad de frente y necesitamos salir de esta situación que tenemos porque el Chaco la verdad que es una tierra de oportunidades, tiene un montón de recursos y para nosotros va a ser un gusto poder trabajar para todos ustedes, que vean la propuesta del ser, que la analicen, que nos tengan en cuenta, que si nos dan la oportunidad no se van a arrepentir, vamos a laburar muchísimo por mejorar el Chaco. ¡Gracias!